Vale, buenas a todos. Nada, lo primero pues agradecer en nombre de la Federación de Baloncesto pues las jornadas tanto al Instituto como al CEIN y formar parte en ellas porque al final, bueno, pues aunar experiencias siempre nos permite a todos mejorar. Nosotros, la Federación, llevamos más de 10 años haciendo un programa de alto rendimiento a través del Gobierno de Navarra, que es el programa que denominamos Jóvenes Talentos. Entonces, nosotros desde hace 6-7 años vemos que necesitamos un control de la carga de nuestros jugadores porque siempre llegaba un periodo de la temporada donde solían tender a caer, a tener lesiones y bueno, pues nos ponemos en contacto con el CEIN y nos dan la solución de tener un diario de entrenamiento. Vale, que es un poco lo que queremos, lo que quiero explicar y poner un poco la experiencia que hemos tenido nosotros durante estos años. El diario de entrenamiento no deja de ser un excel donde el propio deportista es el que apunta la carga que tiene durante la semana. Tanto de partidos, de minutos, como la carga percibida que él siente al final de la semana. Intentando, por un lado, de una forma rápida que para el director deportivo le permita ver los minutos que está jugando, tanto en el entrenamiento, que eso no vemos tanto, como en el partido. Nosotros hace 6-7 años no estaba la tecnología tan avanzada y en el baloncesto y no podíamos ver los minutos que juega un jugador. Entonces, yo muchas veces estaba viendo actas de los partidos diciendo, bueno, pues ha metido en el primer cuarto, en el segundo, me tocaba más con un AI. Cuando teníamos procesos de jugadores lesionados o que estaban en rehabilitación, en recuperación, es decir, oye, ha jugado el primer cuarto y nos decía el propio, pues igual el director deportivo del club que había jugado 5 minutos. Y veíamos que había anotado en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Y decíamos, bueno, esto no cuadra, ¿no? 30 puntos en 5 minutos. Le decíamos, bueno, pues entonces, hablando con el ZEIN, dijimos, bueno, pues vamos a poner en marcha este diario de entrenamiento que es que el propio deportista registre lo que está entrenando. Y simplemente, pues explicaros, os voy a proceder a explicar un poco el Excel, os cuento un poco los antecedentes previos y eso, explico el Excel. A ver si se puede ver, tengo que salir, yo creo, la presentación. Vale, y ahí se empieza a ver. Vale, los antecedentes un poco previos, eso, lo que os contaba a lo largo de los años. Un entrenador nuestro, nosotros en el programa de jóvenes talentos tenemos a jugadores a partir de 16 años. Más o menos hasta los 19 años, 20 años. Vale, que es un poco la etapa donde tendrían que tener selecciones junior, que nosotros no tenemos. Y sobre todo, intentamos darle una base mínima a esos jugadores que cuando llegan a categoría senior, pues igual no tienen, sobre todo, muchos minutos o les falta un periodo previo de aprendizaje, donde intentamos controlar, pues, lo técnico, lo táctico, lo físico y lo mental. Vale. Entonces, nosotros en nuestro programa tienen un entrenador físico, que es Miquel, que está con nosotros, luego un entrenador técnico y luego el propio entrenador mental. Pero es que en sus clubes nos podemos encontrar con que tengan dos, tres entrenadores cada uno, aparte del propio preparador físico. Con lo cual, como os comentaba, teníamos jugadores que el propio entrenador del equipo junior jugaba unos minutos, estaba en periodos de competición. Venga, pues conmigo que juegue todos los minutos posibles. Luego iba con el senior y lo mismo, conmigo que juegue todos los minutos posibles. Entonces, eso se convierte en una herramienta. Primeros para la propia federación, para controlar, y luego para el propio club también, para controlar, porque yo hablaba con directores deportivos del club y le decía, ya sabes cuánto juega, cuánto está entrenando el chaval, porque está entrenando una barbaridad. Está entrenando siete días a la semana, no tiene ni un día de descanso. Entonces, al propio director deportivo del club, no solo a la federación, también le vale para decir, oye, cómo está apretando el propio entrenador, ¿no? Porque igual está en un proceso de lesión y les sacaban muchos minutos ganando un partido muy fácil. Entonces, como veis, está aquí el diario de entrenamiento. Aquí a la izquierda podrían ser un poquito las semanas que está entrenando y registran ellos los entrenamientos que tienen semanales, ¿vale? Luego, número de partidos y tiempo de partido que juegan, ¿vale? Está, nosotros valoramos, o nos viene bien valorar con el equipo que es de su categoría, que al ser jugadores los más potenciables y los de mayor nivel de esa propia categoría, pues bueno, nos gusta diferenciar porque normalmente cuando juegan con su equipo, salvo dos o tres partidos al año, destacan bastante. Entonces, bueno, no creemos que tenga una carga tan importante como jugar con el equipo superior. Entonces, por eso lo tenemos separado. Y por otro lado, los minutos de juego, ¿vale? En la siguiente tabla, que es el estado, nosotros tenemos un poco como pasan los días de la semana, ¿vale? Para ver si está lesionado, si tiene molestias o si está óptimo. ¿Sí? Porque hay días que, bueno, los jugadores cuando atraviesan lesiones, pues que no están siempre al 100%. Entonces, bueno, pues si está lesionado, pues entendemos un esguince, cualquier torcedura, algo muscular, pues bueno, nos lo señalarían ahí y si no, con molestias o si no, si está óptimo. Luego, tenemos un poco los minutos que hace a la semana. Nosotros con la eternificación, más o menos, si no hay lesiones, siempre son los mismos números de minutos. Pues contamos 180, porque contamos 60 que hacemos de pista y dos sesiones que hacemos de trabajo físico en el propio gimnasio. Entonces, serían 180. Y luego son los minutos que hace con su equipo, ¿vale? Apunta con su equipo y luego con el equipo superior. Y luego, un día a la semana, que esto es lo que más nos cuesta con adolescentes, aparte de rellenar el ERCEL, que en las primeras semanas siempre tienes que estar exigiéndoselo, es la carga percibida. Que nosotros les pedimos que nos pongan la carga percibida que tienen en la semana, siempre en un día concreto. Pues, por ejemplo, el domingo a la tarde, el lunes a la mañana, periodos donde han acabado de, por así decirlo, de hacer sus entrenamientos y de hacer sus partidos y nos dicen un poco cuál es su carga percibida. Y este es el indicador que más nos dice cómo están, pues al final de la semana, los jugadores. Y luego, al lado, tenemos comentarios que ellos nos quieren indicar. Pues, por ejemplo, esta semana no he podido entrenar mucho por exámenes. O las molestias fueron agujetas en los isquios. Para tener nosotros un control de su estado físico, porque si vemos que a veces arrastran, nos ponen durante dos, tres, cuatro semanas, tengo dolencia, pues en la espalda. Pues al final acaba con un periodo seguramente de baja. Entonces, nosotros nos permite ese control. Nosotros este diario de entrenamiento lo tenemos conectado tanto con los técnicos propios del programa, con los directores deportivos de los clubes y lo que nos piden, o entrenadores que nos pidan el propio club para tenerlo conectado, y luego con el ZEIN, con el que se encarga de supervisar el programa, y con los fisios del propio ZEIN para saber un poquito cómo van. Para nosotros, bueno, pues es muy importante porque a lo largo de los años, ya llevamos seis, siete años yo creo haciendo el diario de entrenamiento, hemos podido prevenir momentos que puede haber picos de mucha carga que luego pueden derivar lesiones. Y nos hemos fijado que cuando, por ejemplo, la carga hay varios días que está con cinco, o varias semanas, pues posteriormente puede producirse un momento de lesión. Entonces, si vemos que se produce una o dos semanas con cinco, es decir, hablar con el club y decir, oye, vamos a parar, o vamos a parar nosotros en la eternificación y que el jugador no se rompa. Nosotros, bueno, esto ya son otros indicadores que te da, que hemos sacado, pero bueno, esto sería un esfuerzo en semanas, ¿no? Aquí se puede ver de una forma muy gráfica, aquí serían las 32 semanas que trabajamos, pues si veis que está muy cerca del cinco, varias semanas que se hace aquí, aquí, dices, bueno, pues hay que parar. Y esto, pues normalmente, cuando nos reunimos con el ZEIN, solemos analizar estas gráficas para ver cómo va cada jugador específicamente. Y la labor un poco del director deportivo, pues es examinar y esto. A nosotros esto, por un lado, nos da una visión, pero también luego es necesario hacerle ciertas preguntas al propio jugador. ¿Cuántos días se entrena la semana? Si entrena todos, porque es lo que os decía muchas veces, yo también soy entrenador en club y he sido entrenador en estas categorías y al final, siempre, sobre todo en periodos competitivos, cuando llega marzo, intentas estirar del jugador, porque intentas que esté en todos los sitios y muchas veces no te preguntas qué está haciendo con el otro equipo. Entonces, nosotros le preguntamos, porque yo a lo largo de estos años me he encontrado con jugadores que entrenan siete días a la semana. Siete días, no descansan ni uno. Y a nosotros, la experiencia que nos pasaba, yo cuando entré en el 2015 en la federación, ya teníamos el programa en marcha, un mogollón de jugadores se lesionaban en marzo. En marzo, que es el periodo que empieza un poco la competición. Y además, como tengo chavales de 16 a 21 años, normalmente es un periodo de exámenes. Que está toda esa carga interna que aquí nos cuesta más valorar, pero bueno, intentamos valorar con esa carga percibida, semanal, pero que se lesionaban por catarros, cualquier bajón físico que hacía que estuviera dos, tres semanas parado. Entonces, pues bueno, sabemos todos los años que en marzo es un periodo que tenemos que controlar exhaustivamente esto. Y nada, y esto pues simplemente, bueno, nosotros también tenemos otros indicadores, como os he dicho lo de saber un poco los días que entrenan y todo esto, pero además, tanto Miquel como el personal técnico que hace los entrenamientos técnicos, les miden la carga percibida al final del entrenamiento. Que también nos permite ver un poco, pues bueno, cómo vamos, cuál es nuestro impacto sobre ellos. Y bueno, y a partir de ahí, pues ver si tenemos que hacer propiamente, o sea, bajar la carga o lo que sea. Perdona, Pablo, igual es interesante que vayas al estén de atrás y definas lo que es como un 1 en esa escala de percepción, un 2, un 3, un... Entiendo que es de 0 a 5... Sí, nosotros tenemos... Eso es, la carga, como muestra en el cuadro verde, nosotros tenemos de 1 a 5. El 1 es que está muy bien, pues normalmente ellos tienen... Aquí este jugador tiene del 2 al 3 o alguna vez 4. El 1 es que casi no percibe la carga. El que cuando se... El domingo a la noche, cuando después de jugar 1 o 2 partidos y de todos los entrenamientos, pues que está muy fresco. El 2 es que ya se siente cansado. El 3, 4 y el 5 estaríamos en un punto crítico. El 5 es el que les digo que es que ya no pueden más, o sea, que están petados. Como os decía, normalmente el 5 no suele ser solo de los entrenamientos, sino también suele ser un poco de los... De la propia carga interna que tenga él, porque al final son chavales adolescentes que tienen una presión de exámenes y de estudios y que no duermen, no descansan, todo esto. Si vemos estos periodos, como veis, aquí estamos más cerca, bueno, pues del 4, del 5. Aquí ha tenido un periodo de descanso del 1, pero bueno, pero más o menos cuando ya llega aquí marzo-abril, como os fijáis, febrero-marzo es cuando suelen subir el número crítico. Eso es, aquí fijaros, 4, 4, 4, 4, lo he hecho aleatorio. Y el 3, esto es Gince Tobío. O sea, esto es un jugador nuestro el año pasado que le he cambiado el nombre y eso, pues como veis, 4, 4, el Gince. ¿Vale? Esto es un poco lo que quería explicar. Para nosotros es una herramienta para el baloncesto muy eficaz, que nos viene muy bien y que nos permite, pues bueno, prevenir muchas veces lesiones que pueda haber o por lo menos bajar las intensidades y cuidar al jugador. Pablo, entiendo que con el tiempo, o sea, los chavales les tenéis que educar y ellos aprender a esa valoración subjetiva, ser los más guiables para ellos mismos. ¿Eso os ha costado un periodo largo o no? Al final es verdad que ajustan bastante bien ese borg. Al final, bueno, notáis que sí que os lo dan bien y de hecho, bueno, eso que acabas de comentar es evidente. Decía en el 4, 4, 4, 3, lesión. Con lo cual eso os ha costado mucho, esa parte subjetiva es la que no sé si hay que enseñarles o compararla con algún dato objetivo. Sí, a nosotros, bueno, pues todos los años el preparador físico y yo solemos tener reuniones con ellos para intentar explicarles esto que dices tú, de cómo tengo que percibir la carga y cómo la tengo que ver y explicarles tanto la carga que les ponemos nosotros en el propio entrenamiento, la carga física como la carga mental. Lo cierto es que el primer año nos cuesta mucho regular. Este jugador es un jugador que el año pasado empezó el primer año con nosotros y bueno, y como veis, pues bueno, al principio estaba bien, pero luego fue marcando un grado mucho mayor. Nos cuesta bastante porque yo creo que al final los jugadores que nos vienen ahora a nosotros en el programa, en el baloncesto, culturalmente no han tenido muchos preparadores físicos, sino que el entrenador es el que se encarga un poco de todo. Entonces, en el programa no están muy acostumbrados a manifestar al propio entrenador o aquí en el Ercel su carga percibida, ¿vale? Reflexionar sobre eso. Yo creo que cada vez que van introduciendo más la figura del preparador físico dentro del baloncesto, porque ya voy viendo clubes que lo están haciendo, el jugador va siendo más consciente de la carga que tiene. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en selecciones, también les hacemos reflexionar sobre eso. Oye, pues, y nosotros también para el entrenador, para medir. Oye, acaba un entrenamiento del 1 al 5, del 1 al 20, ¿cómo sientes tu carga de entrenamiento? ¿Cómo estás? ¿Cómo has acabado? Eso lo hace ya reflexionar en los primeros pasos y cuando nos venga a nosotros en el programa, en este programa, en este caso, pues haya reflexionado. Gracias.